Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos la aventura, estamos en Aguas Calmas, hemos venido a conocer la historia de Tresa, y aquí está Tresa junto a esta cafetería, así que vamos a ver que nos cuentan. Esas apestas son piratas, no les perdonaré. Recubriré todo lo que han robado, cueste lo que cueste. Se llama Tresa y es mercader, el único hogar que ha conocido es un pueblecito portuario en la costa, aquí en Aguas Calmas hace tratos y repone estanterías, para mantener la flota y la tienda familiar. Desde los embarcadores que ha recorrido tantas veces, observa el mar infinito y sueña con un mundo más grande. Un día cuando una banda de piratas le roba, su orgullo de mercader no le permitirá acobardarse. Y así jura partida hacia la guarida de los piratas, necesitará aliados valientes para recorrer el camino que ha elegido. Llevarte a Tresa, sí. Bueno, pues aquí tenemos que hacer un cambio, aquí está Tresa, y tenemos que cambiarlo por uno de los cuatro, ya sabéis, Hany es la principal, porque iniciamos la aventura con Hany, nosotros, en serio, no lo voy a cambiar. Y al fin, bueno, pues es una parte importante, sobre todo, curando al resto de los compañeros. Entonces, Ogri, que es el último, con nivel 10, va a ser el cambio. Ahí tenemos a Brinrose también con nivel 10, que pasa al banquillo. Y bueno, de momento, este es el equipo que voy a utilizar. ¿Escuchad el principio de la historia? Este mundo está repleto de tesoros, y sé que lo que busco está ahí fuera, en alguna parte, así que partiré hacia el horizonte, hacia ese gran mundo que hay más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Parece que nuestro número uno empleado está listo para otro día de trabajo. ¡Sure am! Y voy a comenzar por stockar el barrio. ¡Cállate tus pescadores, little lady! ¡Tel me! ¿Qué son las tres cosas que un merchant necesita la más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si ves, asegúrate de mantener una gran búsqueda, ¿ya escuchar? ¡Gracias, ma! ¡Vamos en dos ripples de la tienda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta es algo especial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora con el pescador, vamos a los muelles, vaya, pero si es el mercador más trabajador la del pueblo, ni desaportan los propios pescadores, no te hagas ser sorprendido, sabemos que en madruga se lleva el pez con la uruga, tienes mucha razón, vale, aquí tienes la pesca esta mañana, I can give you this much, huh, hmm, 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 ¡Sanchullera! ¡Pleasure doing business with you! ¡No bad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Alright! Acción de senda de Tresa. Utiliza la acción única de cada persona para suponer cualquier obstáculo. Tresa puede comprar esos objetos a los aldeanos. Ahora, nos toca comprar vino. Comprar alcohol al vendedor de licores. Este hombre aquí, en la de las barricas. Coma al negocio. Vale, tenemos que usar ahí y comprar. Bote de vino, a 50. ¡Vamos! 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 ¿Puedo liberar nuestra pequeña chapa? Nuestra pequeña... Solo yo y mi papá Si no tomo el camino... El océano es tan grande La vida me atormenta ¿Qué quiero hacer en realidad? ¿A qué quiero dedicar mi vida? Y entonces me pregunto ¿Qué hay más allá del horizonte? No se ha visto esa chapa de aquí. No me puse. Se investiga Me está fascinado del barco ¿Es esto un barco de trading? Sí, y yo soy el capitán Bueno, capitán, su nombre es Tressa. Soy un merchantado en esta ciudad Un placer de conocerte. ¿Vale? Estoy seguro que tienes todo tipo de cargador en el barco ¿Sabes? ¿Puedo mirar si me miras? Me encantaría ver lo que has traído desde el barco ¿Puedo mirar? Tienes un verdadero mergante, Lass. Te miras en un barco de trading simple como si fuera de oro solid. Lass, solo permito pasar a los que confío. La tienda. ¿Qué fue eso? Voy a verlo. Busca como un barco en ese barco. La tienda de los padres. Ahí están los rufianes. Ahí están los rufianes. ¿Y vienen más? ¿Y vienen más? ¿Y el Nini? Vale, ¿y el capitán y estos? No sé. Hay una pelea entre ellos. Hay una pelea entre ellos. Hay una pelea entre ellos. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 lo tengo que comprar todo me da bastante idea o no no esta porque vamos solos como si el equipo entero tengo que comprarle todo a esta gente porque el barco no puedo subirme tendría que comprarle todo vaya un poco de full no? no tengo algo útil no olvides de echarle visitar también a la emergencia de mis socios descubramos todo a ver si así bienvenido ya esta voy a comprar todo y te recomiendo necesitarle hierba a dormir estoy seguro de que esos piratas se están a botar tanto saquear así que porque no ayudarles a relajarse echando un poco de este de esto en su vino es muy inteligente verdad adelante pues ten mucho que la pipiela gracias vuelvo otra vez para juntarse con los compis vuelvo otra vez para juntarse con los compis ¿no? jajaja no entregarles el vino envenenado y por ello me dirijo a la bolida de los piratas en serio ¿vas a ayudarme? no se como ni que hacer pero tienes un razón de oro ahora que echarle un poco de esta hierba a dormir en el vino y ya veré toda esa mercancía robada en cuanto se queden fritos 3 ha subido al grupo bueno pues vamos hacia la hacia la guarida en la cueva de maya ¿no? en la cueva de maya la es la de las 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 se comporta 13 en combate se comporta 13 en combate Ahí está, está muy lejos. Están las babosas esas y las pájaras. Venga, se ven que vienes descansada. Como que el resto... Me lleva a lanza y lleva a arco. Ven, si te lo deseas. Concha Arnitaña, en teoría es el nombre. Y el otro... Pajariano del mar. ¡Fuck this! Here we go. Letting my arrow fly in the room. What to do? Here we go... ¡Grr! Esa me queda la concha extra. Entonces se define bastante bien para el nivel que viene. Ahí está Hanis para rematar. Sube casi hasta nivel 3. Vamos a usar el puente. Y un cofre. Y peces. Pez volador. No. Oof. Bring it up. Las rupturas no creo que es de mucho va a ser senido. All right. ¡Suscríbete! El dex se echa de menos alber y quiere los ataques, ¿eh? Tengo la laga en vez de con las fuerzas equivocado. Claro, pues el lanza tampoco le gusta. Y al fin remata la zona. Seguimos con plantas. Seguimos con el cofre y salí arriba. Y ahora la declarada. ¡Vamos, tengo cosas mejores para hacer! ¿Qué hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento no encuentro muchas más armas de la ruptura hasta ser venido. ¡Mi turno ahora! Estaba quedado sin ruptura. ¡Sin ruptura! Directamente. Al nivel 16. Ahí está uno de los piratas. Rofianes. A ver qué nos dice este. Saludos, queridas. ¿Tú otra vez? ¿Acaso buscas problemas como cosa? No, señor. He venido a disculparme el nombre del pueblo. Deberíamos haber sabido que no teníamos nada que hacer con nosotros a ustedes. Esto es para ustedes. Espero que puedan despertararnos. La barrica. El vino. Los copines se alegraron mucho. El vino. 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 ¡No! ¡Pio! ¡Pio! ¡Pien peleándose! ¡Era la Capitanía! ¡Bienven a estar todos dormidos, no? Vamos allá He sido fácil Estas cosas por sobreestivarme Ahora podemos robar, ¿no? Ah, ¿no puedo robarlas? Me voy a poner más de 1.000 monedas y tendrá un combate fuerte No se con que me voy a pelear aquí, ya pues con los murciélagos y las serpientes estas. Mejor conocerlos ya. En falta de los piratas, pues, esto me voy a pelear con las criaturas de la cueva. A bocaditos le pegan a Teresa. La punta es demasiado. Un turno y medio. Vale, ruptura. Bueno, ahora recuperamos el impulso de los cuatro. No. Mi turno. No. Ya. ¿Qué? Ah! ¿Qué? Venga, tenemos para todos, una serpiente, conmigo conzañoso, y beber sangre. Venga, serpiente, que es cosa de 3A. ¿Listo? Flor curiosa. Vamos aquí, en la parte de abajo. Vedra cofre. Y a la vuelta había otro. Una concha, dos serpientes y un murciélago. Vamos por la concha. Ve que está de frente. Vamos a por ella. Un murciélago también va a recibir. Muy bien. Ve que es cosa de 3A, una de las serpientes. Y ahora nos repartimos ya. A la otra serpiente la dejamos para el siguiente turno. ¡Uff! ¡Hanny! No me gusta que esté temerada. Necesitamos el impulso. Tres turnos. Tiene Hanny de veneno. Así que, más vale. Acabéis esto antes de esos 3 turnos. Me lo van a dejar con 200 de vida. Y ahora ven a ganar. Vale. 3 en nivel 7. No se que ofrece. Una curativa. No se. Porque ahora voy a gastar. Casi casi. Hay un muelle ahí, verdad. Ostia piratas ya. Pero están dormidos. 3 turnos, vale. 3 turnos de ventaja tengo. Sello sobre bestias, invocar bestias, linde. No se. ¡Venga! ¡Horra! ¡Horra! Se han despertado ya. ¡Vamos! 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 Dejé que mi arco florear en verdad. Vale, el arco sí. Nada está a punto de despertarse. Vamos a ir despertando ya a la fuerza. ¡Listo! Otro cofre, cielo del horizonte. Ya supongo que todos serán ya los piratas, ¿no? O sea, ahí está, justo el punto de grabado. Ahí vendrá el enemigo ya. Lo mismo, tres turnos. Sabemos que ahora el arco les hace daño. Así que vamos a aprovechar y vamos a atacar todos. A ver que despertamos. Y una vez eliminado, pues atacamos al resto. Hacemos tres turnos. Y no creo uno en un turno. Y es que le quedan dos. Dos turnos al resto. Ese que ahora no tengo impulso. Y bueno. Le hago ruptura. Y ya está. Así es, recortemos el impulso. Usamos la espada que tiene más energía. Y ahora volvemos a poner el otro. Va a empezar un ruptura después de despertarse y todo. Y el polé, pues que no va a llevar mucho. No va a atacar nada. No. No, no. Diente de pez. Hemos conseguido. Y aquí está este hombre que dice que si necesitamos algo que lo digamos. A ver que podemos comprar. Pues mira, tenemos 5481 monedas. Y más curativas tenemos como 24. ¿Queremos más? Hombre. Pues unas pocas más. No te digo que... Siempre. O sea. 44. El turno de la vida. Tenemos solo 3. Miréis. Hostia. Este abuso un montón de... De piezas de estas. Pues... Es lo que hay. No voy a decir que no, pero... Habéis visto en los últimos combates. Han costado demasiado. Y no quiero arriesgar. Bueno, lo vamos a dejar aquí justo enfrente del enemigo final. Del jefe. De los capitanes. De los rociones. De estos piratas. Y así que acabaremos la historia de Teresa. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.